Hola, hola a todos chicos y bienvenidos una semana más a GTM Dreams y bueno, pues en un vídeo más aparecemos solos y esta vez me toca a mí sola ya habéis visto a Rubén en varios vídeos solo últimamente para hablar de su proyecto para hablar de su gran filosofía de el peor día de la semana y bueno, pues hoy simplemente me tenéis aquí a mí para hablaros de un tema al cual ya hemos hablado en varios vídeos y es, bueno, como podéis ver en el título del vídeo, es el de estudiar en el extranjero he hecho varios vídeos acerca de eso en el cual hablaba en general de estudiar tanto inglés como la universidad en el extranjero pero en el vídeo de hoy quería hablaros específicamente de estudiar inglés en el extranjero para, bueno, seguir resolviendo más dudas que podáis tener y poder serviros más de ayuda por si es algo que tenéis pensado de hacer o aún no lo habéis decidido porque bueno, desde que hice ese vídeo es mucha gente que sigue comentando hoy en día y ese vídeo tendrá un año ya o más así que bueno, vamos a empezar, he intentado desglosarlo en los puntos así importantes pero si tenéis más dudas podéis seguir enviando en los mails como ya hacéis muchos o si no, dejadlo en los comentarios primero en todo decir que hay mucha gente que no sabe si vale la pena ir a estudiar inglés en el extranjero o no si es algo de lo que pueda sacar provecho y yo diría realmente que hay grandes grandes razones por las cuales ir a estudiar inglés fuera inglés o cualquier otro idioma realmente, como si quieres ir a estudiar japonés, chino, alemán, cualquier idioma es muy bueno que vayas a un país donde el idioma nativo es el que quieres aprender pero bueno, basándonos en el inglés, yo he ido tanto a Inglaterra como a Estados Unidos a estudiar inglés y realmente es una experiencia 10 porque no es lo mismo, para mí como se enseña inglés en España no es una manera buena porque no es inmersiva por nada del mundo tú estás en clase donde te están hablando en español, estudiando otro idioma, en este caso inglés y simplemente estás rellenando huecos en frases y estás aprendiendo la teoría pero eso no te va a ayudar en el día de mañana al hablarlo con gente nativa del sitio o hablarlo con gente de otros países así que el hecho de ir a estudiar fuera como yo hice realmente te hace que estés hablándolo al 100% todas las horas del día que estás ahí además de que aparte del tema de idioma también aprendes de distintas culturas no solo del país en el que vas, sino que normalmente compartes clase o habitación o casa con gente que también es de otros países y eso también te abre a nuevas culturas por lo tanto, o sea, yo en general diría que es una experiencia enriquecedora en todos los aspectos que podáis pensar pero centrémonos en esto luego en cuanto al destino que escoger, por ejemplo, para estudiar inglés yo creo que varía bastante de la persona como sea también de para qué quieras aprender ese idioma de tu edad y todo si vives en España lo más normal, al menos cuando eres más joven es que te envíen a estudiar inglés a Inglaterra por proximidad y dentro de Inglaterra te pueden enviar tanto a grandes ciudades como a más pequeñitas yo en mi caso estuve en un pueblecito, se llama Torquay y está en la costa sur de Inglaterra y bueno, por la edad que tenía por entonces, que creo que eran como 16 años realmente creo que Inglaterra era el lugar adecuado porque eres más joven es tu primera experiencia yéndote fuera por lo tanto, el hecho de que tú te veas más cerca de casa, pues creo que está bien además había muchos españoles y bueno, pues es como un primer paso entonces, por ejemplo, yo creo que si simplemente quieres mejorar tu inglés o lanzarte así por primera vez a realmente hablarlo por sobre supervivencia creo que irte a Inglaterra es una buena opción y más en estos pueblecitos pero luego, años más tarde, con 19 años con 19 años creo que fue así me fui a Boston, a Estados Unidos a estudiar inglés y en ese caso ya fue para 3 meses la primera vez fue solo durante 2-3 semanas y esta vez ya fue para 3 meses en este caso, ¿yo por qué lo hice? yo fui a estudiar inglés por segunda vez a Estados Unidos para prepararme para el TOEFL o T-O-E-F-L que es el examen de inglés que te piden en casi el 100% de universidades americanas si quieres acceder como estudiante internacional a estudiar ahí entonces, era el examen que yo me quería sacar en este caso, dado que mi objetivo era entrar en una universidad americana tenía más sentido irme a Estados Unidos a estudiarlo directamente dado que como todos sabemos, el inglés tanto en América como el británico son distintos y me iba mejor ya ir adaptándome a ese tipo de inglés, a ese tipo de pronunciación y al país en general así que en ese caso, cuando ya tienes mayor edad, tu objetivo es más claro tu inglés también es más elevado y quizá uno de tus objetivos es quedarte en Estados Unidos pues irte a Boston o cualquier otra ciudad americana pues es una buena opción por eso, o sea, no os lancéis simplemente así voy a estudiar inglés y me lanzo al vacío ahí, no sé dónde pues mirad las distintas opciones que hay desde precios, tipos de cursos y todo y diciendo esto de tipos de cursos me lleva al siguiente tema cuando te vas a estudiar inglés hay muchas agencias, muchas empresas algunas más locales, otras que trabajan con institutos y escuelas de ahí otras que trabajan con grandes empresas y cada una puede ofrecer distintos tipos de cursos hay desde cursos generales de inglés desde cursos de business de inglés para los negocios hay otras que son para sacarte cursos otras que hoy son para sacarte exámenes como puede ser mi caso del TOCEL también hay para sacarte los exámenes famosos de Cambridge hay otros que son de pronunciación y basados más en la conversación entonces tenéis que mirar cuál es el más adecuado para vosotros aunque también os digo si queréis aprovechar al 100% vuestra experiencia si os vais con un curso general de inglés normalmente van bastante lentas pero si te coges un intensivo vale que el precio va a ser un poco más elevado pero observar si realmente os lo podéis permitir porque creo que va a ser más bueno porque son más horas de clase entonces es más tiempo que te pasas con la gente de distintos países y con los profesores y todo y realmente aprendes mucho más yo cuando estuve en Boston estuve en un curso intensivo aparte del curso de TOCEL y jolín, o sea, ahí... puf, 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 puf en cambio cuando estoy en Inglaterra hice un curso general de inglés y sí que es cierto que mejoré mi inglés pero he de decir que mejoré mi inglés por el simple hecho que era la primera vez que salía de España y me veía sola entonces por supervivencia hablaba sí o sí el inglés entonces puse en práctica todo el inglés que yo ya conocía en España, pero en España no lo usas entonces por esa parte sí que mejoré mi inglés pero no creo que realmente aprendiera un gran vocabulario ni hiciera unos grandes progresos así que bueno, una vez más también tenéis que mirar las distintas opciones de cursos y todo porque hará una gran diferencia en la experiencia que podáis sacar luego de ello luego en cuanto a dónde alojarse siempre al 100%, 100% voy a decir que es mucho mejor irte con una familia local irte con una familia local porque queramos o no todos los españoles buscamos españoles todos los italianos buscamos italianos y al final si te vas a una residencia una residencia sí que al menos por lo que yo he visto en cualquier sitio acaba siendo bastante la típica imagen que nos quieren mostrar de los Erasmus o de irte a estudiar inglés al extranjero que es todo fiesta a menos que tú seas centrado realmente en las residencias hay fiestas entonces, bueno, también depende de la persona que tú seas a mí el tema de fiesta yupi yupi a mí no me va y para mí encontraba pues mucho más enriquecedora la experiencia de estar con una familia de ahí local la cual pues te enseña la ciudad te enseña sus costumbres del país sus fiestas y te muestra todo creo que es una manera de, no sé, realmente abrirte más a la cultura de ese país que si no si estás en una residencia eso sí, no quita que yo viviendo con la familia pasaba mucho, mucho, mucho tiempo en la residencia que estaba en la misma escuela para conocer también a gente de muchos países y conocer más a mis compañeros de clase y también hacía actividades con ellos y incluso a veces me había quedado ahí a dormir o sea, una cosa no quita la otra pero creo que al final te va a compensar más el estar con una familia luego, durante cuánto tiempo pues una vez más el cuánto tiempo depende de tu objetivo si quieres ir a estudiar inglés en el extranjero quizá eres joven tienes 15, 14 años y estás pensando tú con tus padres de llevarte fuera entonces como una primera experiencia pues dos, tres semanas puede ser una buena idea para ver realmente, ¿no? más o menos cómo va el tema cómo te puedes tú desarrollar ahí además es una experiencia la cual te hace madurar también muchísimo entonces dos, tres semanas puede ser realmente bueno pero luego quizás si tu idea es sacarte un título ya sea de Cambridge dicho de eso de inglés en los negocios pues entonces mira el nivel en el que tú estás y en cuánto tiempo podrías llegar al nivel que quieres y con eso ya te haces una idea del curso que tú necesitarías si sería de meses o un mes o semanas por eso os digo realmente tener pensado cuál es vuestro objetivo porque quizás también vuestro objetivo es acabar mudándoos a ese país o a cualquier otro país de habla inglesa para vivir entonces queréis realmente ir subiendo vuestro nivel no sé hay muchos tipos de cursos y objetivos que podáis tener puede ser por estudios por hobby por no sé por tener una nueva experiencia o realmente por necesidad de buscar trabajo entonces depende de eso mirar vuestras necesidades y también en las agencias os pueden aconsejar bastante o si no una vez más si queréis dejar vuestros comentarios preguntando yo creo que entre todos los que estemos por ahí hablando y yo es lo que os pueda decir pues quizás ya os hacéis más una idea y bueno con esto dicho un poco se me acaban los puntos que me había marcado para hablaros un poco realmente he intentado pensar en la información que podríais necesitar si realmente estáis pensando en ir a estudiar inglés fuera no sé qué tipo más de información os gustaría tener yo os puedo decir por ejemplo con las agencias que yo fui y yo la primera vez me fui con una pequeña empresa se llama Home to Home que trabajaba con el instituto de una amiga mía y entonces a través de ellos yo me pude poner en sus cursos y bueno esa fue la primera vez que yo fui a Inglaterra que también suelen trabajar con pueblos pequeñitos y bueno pues eso realmente para mí fue una buena experiencia también yo era más joven no sabía tanto de cómo funcionan estos cursos qué es lo que se podía hacer o no y yo realmente con los años pasados reconozco soy una vieja no pero con los años pasados reconozco que ahí por mucho que estuvo muy buena experiencia sí que es cierto que hablé muchísimo muchísimo español pero porque ahí tendían un gran grupo de españoles todos al mismo pueblo y digamos que casi invadíais ese pueblo entonces no sé es un poco poner en una balanza lo que buscáis y la diversión obviamente porque te lo vas a pasar bien sí o sí o sea estás en un nuevo país en una nueva ciudad con nueva gente nuevas culturas os lo vas a pasar bien y bueno luego ya la segunda vez cuando ya me fui a Boston esa vez ya fui con la conocida agencia de EF que es Education First sí sí diría que son esas las siglas EF y bueno pues la segunda vez pues fui con esta agencia de EF y bueno pues esa es una gran agencia realmente bastante conocida y bueno mi experiencia en Boston fue realmente buena porque tanto los centros que ellos tienen con la residencia y todo realmente grande y al menos por mi parte bueno supongo que en el momento pueden haber los típicos problemas quizá de horarios o lo que sea pero no tuve ningún problema en cuanto a la preparación del viaje y las clases o sea realmente ahí sí que aprendí y mejoré muchísimo el inglés y fue una gran gran experiencia entonces yo no tengo como ningún contra ni ninguna cosa negativa realmente importante que decir de ninguna de las dos agencias así que ahí os las dejo como información de más por si os la queréis mirar y bueno pues con eso yo creo que ya se me han acabado todas las cosas que podría deciros ahora mismo pero como siempre como habéis hecho hasta ahora con todos los temas estos de estudiar en el extranjero dejad vuestros comentarios aquí abajo o si no también tenéis el correo de nuestro de GTM Dreams y bueno pues en cualquiera de los dos lugares del mundo podéis preguntarnos acerca de estas cosas de estudiar en el extranjero y yo pues en todo lo que pueda os voy a ayudar resolviendo vuestras dudas que aquí abajo ahora mismo tenéis todos los links de todos modos también tengo pensado en hacer un post en la página web que tenemos hablando exclusivamente de estudiar inglés en Inglaterra y luego más tarde otro de estudiar inglés en Estados Unidos para que sepáis un poco más concretamente pues mi experiencia y las diferencias que pueden haber de un sitio a otro y bueno pues con eso dicho ahora sí ya me callo espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado le dais al me gusta y ya nos vemos la semana que viene y ya nos veréis juntos así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós no habéis acordado el pelo ¿qué te parece?